hola amigos qué tal saludos y bienvenidos sean aquí a danis crochet un nuevo tutorial espero que se encuentren súper bien y a los nuevos por aquí les doy esa cordial bienvenida como siempre esperando que el contenido que aquí encuentren sean de muchísima utilidad para ustedes el día de hoy les traigo este bello y fácil tutorial de florecitas son unas florecitas bien bonitas como pueden ver y son súper básicas y fácil de realizar también les voy a enseñar a realizar estas hojitas también súper básicas que ustedes pueden realizar para decorar sus flores entonces estas florecitas ustedes la pueden hacer y combinar como ustedes quieran están el centro yo la realicé en color amarillo porque pues fue gusto mío si ustedes quieren realizarla así también el centro en color amarillo pues aquí tienen una idea de cómo se ve si no ustedes le pueden cambiar el fondo y los detalles estas florecitas yo las realicé con hilos de un milímetro de grosor aproximadamente este hilo de la marca omega cris este si ustedes la quieren más grande utilicen hilos de mayor grosor ya sea de dos milímetros de tres también pueden hacerlo en lana dependiendo pues del tamaño que ustedes quieren su florecita entre más grueso su hilo más grande cita les va a quedar miren que están bien bonitas pueden hacerlas para decorar vestiditos diademas zapatitos lo que ustedes pueden imaginar gorritos en realidad son bien sencillas y quedan hermosas miren entonces más adelante les voy a compartir algunos proyectos donde voy a estar utilizando estas florecitas para decorar esos proyectos así que bueno aquí les enseño el paso a paso a continuación bueno amigos como les dije voy a estar utilizando mi hilo de un milímetro y mi gancho del 2.0 milímetros ustedes utilicen el gancho de acorde al grosor de su material vamos a hacer un anillo mágico ustedes lo hacen como se les resulte más fácil yo lo hago de esta manera hago una cadenita esa cadenita solamente es como para asegurar este anillo y que no se me vaya a soltar yo no la cuento a partir de aquí hago una cadenita que si la cuento y a la vez la cadenita que hice para hacer el círculo del anillo y la cadenita que subí quedan como dos cadenas esto es para darle altura a mi primer punto me sirve para darle esa altura el primer punto entonces esta cadenita que acabo de hacer me va a contar como el primer punto bajo vamos a trabajar puntos bajos en esta primera vuelta entonces ahí tengo el primer punto bajo dentro del anillo introduzco mi gancho tomo la hebra atrás y saco no van a quedar así dos hebras en el gancho tomo hebra nuevamente y saco por esas dos esos son puntos bajos voy a repetir hasta tener seis ahí el que hice primero el segundo el tercero el cuarto el quinto y el último el 6 bien vamos a cerrar el anillo jalando de la hebra corta así y ahora vamos a ubicar el primer puntito tomo el gancho y deslizo así sacando por ahí ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestra hebrita jalamos de la hebra que cortamos y lo ubicamos la parte de atrás para sacar la hebra por atrás así entonces vamos a estar haciéndole nuditos a la hebra donde estuvimos cerrando el anillo y a la otra que acabamos de cortar yo le hago unos tres nuditos para asegurar bien en la parte de atrás que no se me vaya a abrir este circulito entonces ahí le les recomiendo que le hagan varios nudos cuando ya esté bien asegurado entonces terminan de cortar para que estas hebras no les estorben por ahí para continuar trabajando miren cómo nos quedó el círculo este va a ser el fondo de nuestra florecita nos deben quedar seis puntos disponibles porque hicimos seis puntos bajos vamos a ubicar por ahí en cualquiera de los puntos y vamos a tomar el otro color que vamos a utilizar para hacer los pétalos yo voy a utilizar este color ahora tomamos la hebra sacamos por ahí en cualquier punto y levantamos tres cadenas tres cadenas ahora tomo hebra y vamos a hacer un punto alto en ese mismo punto que acabamos de levantar las tres cadenas en el mismo punto tomamos hebra atrás y sacamos nos van a quedar tres cadenas en nuestro gancho uno dos y tres tomamos hebra sacamos por las dos primeras nos quedan dos hebritas de nuevo tomamos hebra y sacamos por esas dos esos son puntos altos esos son puntos altos y en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto igualito que como les enseñé mire levantamos en un punto tres cadenitas y en ese mismo punto trabajamos dos puntos altos eso es para formar un pétalo luego hacemos tres cadenas vamos al siguiente punto en la parte de abajo tomamos hebra y deslizamos así sacamos por completo levantamos tres cadenitas así y en ese mismo punto que acabamos de deslizar y levantar las tres cadenas vamos a trabajar dos puntos altos tomamos hebra sacamos nos quedan tres hebritas tomamos hebra sacamos por dos tomamos hebra y sacamos por dos hay que ir recordándole siempre los puntos altos y hacemos otro punto alto ahí mismo en ese mismo punto bien luego que hacemos nuestro punto alto en ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto de la misma forma así hacemos otro punto alto luego que tenemos los dos puntos altos hacemos tres cadenitas vamos a bajar al siguiente punto tomamos hebra y deslizamos así levantamos de inmediato hay tres cadenas y en el mismo punto trabajamos lo mismo dos puntos altos en ese mismo punto así cuando terminamos los dos puntos altos hacemos tres cadenas nos vamos al siguiente punto de abajo tomamos hebra y deslizamos así tres cadenas subimos y en el mismo punto trabajamos dos puntos altos esta misma secuencia la vamos a hacer hasta tener por cada punto un pétalo o sea que debemos hacer seis pétalos bueno amigos para finalizar ya con el último pétalo yo hice las tres cadenitas ahora voy a bajar ahí donde levanté aquí al inicio del primer punto donde levanté las tres cadenas ahí mismo en ese punto vamos a hacer un punto vamos a estar haciendo un punto deslizado así ahora giramos así para la parte de atrás hacemos una cadenita aquí vamos a estar cortando la hebra entonces la hebra que nos quedó por ahí al inicio más la hebra que acabamos de cortar la hacemos unos buenos nudos bien para hacer las hojitos bien para hacer las hojitas vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un nudo deslizado lo hacen como estén acostumbrados y ahora vamos a levantar un total de cinco cadenitas tenemos uno dos tres cuatro y cinco cadenitas vamos a la primera cadenita que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado ahí introducimos nuestro gancho ahí tomamos la hebra y sacamos así se formó un círculo que es donde vamos a estar trabajando levantamos dos cadenitas solamente dos y a partir de aquí vamos a tomar hebra y vamos a hacer dentro del círculo ocho puntos altos tenemos uno dos puntos altos 3 4 5 6 7 y 8 puntos altos luego que tenemos nuestros 8 puntos altos vamos a hacer tres cadenitas 1 2 y 3 miren si lo colocamos así de lado se ve una cadenita aquí que se formó del último punto alto que hicimos entonces justo en esa cadenita que se ve ahí vamos a introducir nuestro otro gancho ahí en el centro de esta manera tomamos la hebra sacamos los que dan dos puntos o dos o dos o dos hebritas en el gancho tomamos hebra y sacamos por esas dos de esta manera hicimos un punto bajo entonces tomamos hebra y continuamos trabajando un total de 8 puntos altos dentro de el círculo todo tengo 2 tengo 2 3 4 5 6 7 y 8 8 ahora para terminar vamos a hacer un medio punto alto tomando la hebra así bajamos ahí sacamos nos quedan las tres hebritas tomamos hebra y sacamos por esas tres hebritas eso es el medio punto alto ahora vamos a ubicar el primer punto acá de la esquina para hacer un punto deslizado tomamos la hebra y sacamos así hacemos una cadenita vamos a cortar la hebra jalamos y la vamos a ajustar entonces a estas dos hebritas que nos quedaron por aquí esta es de del inicio que nos quedó vamos a hacerle sus caden sus nudos perdón vamos a hacerle sus nudos así y vamos a estar cortando si ustedes quieren pueden esconderla yo lo voy a estar cortando igual esta partecita aquí no se ve para nada porque va a estar escondida esta parte y así es como nos deben quedar nuestras bellas hojitas miren hacen la cantidad que ustedes quieran y si quieren la hacen más grandecita solamente utilizando hilos más gruesos miren que fácil y hermosa que quedan estas bellas hojitas al igual que nuestras hermosas florecitas entonces de esta manera llegamos a la parte final de este tutorial super rápido y facilito de hacer cada cosita que les enseñe les invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho a que activen la campanita de notificaciones también para que pues se den cuenta cuando suba los próximos tutoriales también les invito a compartir para que otras personas también puedan ver este bello tutorial y puedan realizar estas bellas florecitas muchísimas gracias a todos por ver el video hasta el final cuídense mucho nos vemos prontito saludos y bendiciones a todos gracias